Música Estamos llegando a unas termas que no conocimos nunca Nos recolimos todos entre ríos con todas las termas, pero esta no ¿Qué termas son, Bomboncino? Las termas de Huaychú Eso, eso Las termas de Huaychú ¿De qué se trata? Se ve muy lindo, mucho campo, mucho verde Así que relax, si venís a buscar relax, lo vas a tener Mil, mil y mil Huaychú, una terma diferente 1200 pesos la entrada y si sos residente, 800 pesos ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo es el asunto? ¿Se paga la entrada? Se paga la entrada, tiene acceso a 4 piletas Y después contamos con lo que es servicio de restaurante Provedoría Regionales y España ¿Y podés estar todo el día? Hasta las 21 horas Hasta las 21 horas, cierro Bueno, acá tenemos nuestras pulseritas y nuestras entradas a las termas de Huaychú 1200 pesos cada uno en fin de semana ¿Cuántas termas puede ser? Y más o menos lo que está costando cualquier terma ¿Cuántas termas? ¿1.800? Sí, 1.800 es cierto Pero bueno, más o menos Lo que se dice es muy muy bonito el espacio Ahora vamos a ver si las piletas están bien calentitas Ya está, ya compré el lugar Arrancamos el recorrido a las termas de Huaychú A ver, vamos a ver acá Por lo que vemos que es un hotel La recepción del hotel Allá tenemos una proveeduría Piletas externas Acá nos van guiando a dónde queda cada cosa Acá hay un resto bar Mirá qué bonito Hay poca gente Pero mirá esto cómo se llenaría Todos estos pinchitos Mirá Capaz que en algún momento se puede girar Ah, mirá qué linda esa isla Yo siempre veo que hay una isla ahí Es hermosa esa isla ahí ¿Se escuchan las catas? Pasiva Cero Es raro, siempre pileta 1 Pileta 0 Ahí tenemos un puentecito para la isla Mirá Ah, eso me gustó Esa pileta debe ser de agua fría Porque no hay nadie Allá tenemos el cartel Termas de Huaychú Las duchas Allá también hay para tomar algo Se quedan unos cuantos días, ¿no? Car Se quedan unos cuantos días Te digo que está para quedarse unos días Está muy lindo, ¿eh? Tienen el locker en los baños Ven, ahí tienen los lockers Para abordar las cosas Es muy grande, ¿eh? Yo no me imaginaba más pequeña Acá hay dos piletas sin termas, pero es parecida a otra, ¿no? Es parecida a otra, sí, las termas son similares. ¡Qué espacio ahí, ¿no? Hermoso. Allá también podemos caminar, te digo, tenemos parrillas allá al fondo. Si seguís el caminito para allá atrás. Y allá está el sector para niños, que ese también siempre es muy codiciado. Mirá, ¿qué está llenando? Rapel. ¿Tenés razón? Es lo que pido allá al fondo, que no la tiramos. Y allá están los hoteles y los bungalú, que hay que pedirlos con 15 días de anticipación. Sí, sí. Seguimos caminando por la reserva natural de las termas de Huaychú. En Hojota se complica un poquito más la caminota, pero... ¡Ay, qué bonito ahí! Me gusta eso. los senderos de la reserva agotados agotados por tanto tanta caminata la gente pasa con zapatillas y calzas nosotros pasamos con el sendero del guay llamo el sendero del guay llán muy recomendable 8 nunca habíamos venido no no pero la verdad que nos sorprendió para bien y este es nuestro patio de hoy aquí dormimos esta noche y aquí nos despertamos hoy paz total tranquilidad hermoso casa tocotona un placer hola con este domingo radiante de sol con la tocotona que la dejamos ahí esperándonos hasta que volvamos donde hicimos noche nos vamos a recorrer guay boichu a pata como para hacer un poquito de ejercicios así que se arranca por este puente y de allí a la ciudad también también vamos a recorrer el puente peatonal el famoso puente peatonal y el parque un sué allá está el puente naranja mire qué lindo guay 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 miren qué belleza el parque un sué allá está tocotona esperando mucha naturaleza y allá está el puentecito peatonal guay 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 gu Amfiteatro de la ciudad de Guaregoichú Lo subimos ahí Corriendo la escalera Miren que lindo Se ve todo acá Miren que lindo